Llegó el barco al puerto. ¡Ale! Bueno, ¿qué esperas? Hacía tiempo que no atacaba el barco al puerto. Y ahora acabamos de llegar y vamos a hacer un vídeo descargando. ¡Hombre! Voy a coger el trípode, ven, chico. Venga, María, vamos. Espérate. Me faltan manos. Mira, acá se mueve un poquito. ¿Qué? Yo me quedo acá arriba. Venga, acá. Por eso ya está. O tú. Yo te grabo con la mano. Yo te grabo. Vale. ¿Te parece bien? A mí todo. A mí todo. Te dejo eso aquí. Y esta aquí. Vale, vale. Voy a cerrar la puerta. Hay un ponente de espalda al sol, ¿no? De cara. De cara al sabal. Vienen con el aire fresco y vienen de lujo. Muy claro como nosotros. Con 30 grados. Bueno, camperos, va a soltar la María. Venga, salí. Venga, salí. Y saliendo. Venga. Y saliendo. Venga, María. Qué arte tienes, chiquilla, para soltar la coneja. Cómo se nota que no eres el primero que coges. Tienes, tres, ocho, nueve, y diez, y doce. Tienes, ahí. 12, 16, 21, 22, 23, 24, 25, y 26, bueno está bien, para lo que sabemos hacer, bueno campero, pues 26, sabíamos, o sea, se podían haber pijamas, pero es que no sabemos coger más, bueno, ya hacía tiempo que no, mira, mira, María, se te quedan todas las de tus pies, no quieren irse, ha venido a mi casa, eres tan buena que no quieren irse, ha venido a mi casa todo, bueno, hacía tiempo que no, que no, que no, que no, que no hacíamos un vídeo descargando, del barco, y esta mañana hemos, hemos descargado el barco campero, siempre, siempre para arriba, vamos a darle una vuelta a las tablas y echarles de comer, que no, que tengan comida y que tengan agua, mi gente, siempre, siempre para arriba, os queremos, vamos a darle una vuelta a la 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 vuelta a la